¿Cómo dicen te quiero los dinosaurios? Hoy te despertaste de lo más malhumorado. Y en el desayuno no probaste ni un bocado. Pero al salir de casa me lanzaste muchos besos. ¿Sabes cuánto te quiero, mi dinosaurio pequeño? Afuera en el arenero tiraste un montón de arena. Bajaste por el tobogán y saliste a la carrera. Pero después volviste y sonreíste risueño. ¡Ay, cuánto te quiero, mi dinosaurio pequeño! A la hora de la siesta no dormiste ni un minuto. Inundaste el baño y casi me muero de susto. Y floté en el baño. Pero usaste el tapero. Pero usaste el trapero. Y limpiaste todo el suelo. Te quiero tanto, tanto, mi dinosaurio pequeño. Es cómico porque el dinosaurio no es pequeño. Está demasiado grande el dinosaurio. Sentado en el auto, volviste a dar patadas. Y cuando al fin llegamos, no querías hacer nada. Pero me diste la mano y te quedaste a mi lado. Te querré por siempre, mi dinosaurio adorado. A la hora de la cena, armaste un lío tremendo. Escupiste las verduras y saltaste en el asiento. Pero siempre que sonríes y cierras tus ojos bonitos, siempre que me das un beso y un abrazo apretadito, siempre que demuestras tu amor, un amor verdadero, así, mi dinosaurio, me dices, te quiero. ¡Gracias!